Ayer, 31 de marzo, terminaba los contratos, esos 25.000 contratos que habían sido prorrogados en el Estado, desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo, y comenzaron a llegar los telegramas de despido a varios compañeros trabajadores de distintas áreas del Estado Nacional. Bueno, estuvimos con nuestras cámaras allí, frente al Ministerio de Modernización, donde la Asociación de Trabajadores del Estado realizó una gigantesca marcha y una gran protesta en defensa de los derechos de los trabajadores. Vemos, compartimos las imágenes. Estamos en las inmediaciones de Plaza de Mayo, donde la Asociación de Trabajadores del Estado organizó una movilización en contra de los despidos que viene sufriendo desde el principio de año. Bueno, yo soy el Secretario General Junto de ATE Capital, estamos movilizados porque venimos hace tres meses desde la asunción de Mauricio Macri resistiendo un fuerte embate contra los trabajadores del sector público nacional. Además de un embate como parte de nuestro pueblo, estamos resistiendo estas medidas de ajuste, de estigmatización, de represión, pero en particular hoy estamos movilizados en las puertas del Ministerio de Modernización porque es el Ministerio ejecutor de los despidos y del nivel de persecución político-sindical que están viviendo nuestros compañeros de trabajo en cada una de las dependencias del Estado Nacional. ¿Sabes? ¿Tenés una idea de cuántos fueron los trabajadores despedidos afectados por estas medidas? Es muy difícil de mensurar porque todos los días hay tandas de 200, 300 despidos. Hoy amanecimos con 200 despidos en la Dirección Nacional de Migraciones, 300 despidos en el Ministerio de Economía, ayer 300 despidos en el Ministerio de Trabajo, nosotros estimamos alrededor de 8.000 trabajadores y trabajadoras despedidos que en distintas dependencias fueron recuperados porque la brutalidad del ajuste que despliega el condominio de Cambiemos hace que despidan personas discapacitadas, mujeres, compañeras embarazadas, sin ni respetar las normas legales o la normativa laboral vigente. La verdad que te despidan con las fuerzas policiales en tu lugar de trabajo no tiene nada que ver con lo que establece la legislación laboral, un mes de preaviso, una carta de documento, un telegrama. El nivel de estigmatización está alto que hace que la respuesta del conjunto de los trabajadores estatales haya sido el paro del 4 de febrero, el paro nacional del 24 de marzo, la movilización del 16 de marzo y esta movilización iba a continuar porque nosotros somos parte de un pueblo que está de pie y esto está demostrado hoy en la calle con más de 10.000 trabajadores estatales movilizados en el día de la fecha. En medio de la lucha tuvieron resultados productivos, pudieron reincorporar a algunos trabajadores en algunos sectores, contanos de qué sectores eran y cómo fue la lucha. Se reincorporaron a la totalidad de los trabajadores que estaban despedidos del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, hubo reincorporación en la Jefatura de Gabinete, hubo reincorporación en el Museo Malvina y en cada uno de los lugares donde hubo resistencia organizada y fuerza organizada de los trabajadores. Ayer en la reunión que hubo en el Congreso entre las centrales gremiales y los diferentes bloques de diputados, la gente de Cambiemos estuvo ausente. ¿Qué te pareció eso? Me pareció un hecho lamentable porque ellos justamente son los paladines de la palabra, son los que venían planteando que tenían la posibilidad de escucha, eran los que decían que iban a ser abiertos, que eran los que iban a tener esa posibilidad del diálogo y todo lo contrario, no solamente no te convocan para dialogar sino que no te escuchan, avanzan de una manera de medida y con mucha violencia, con mucha prepotencia institucional. Nosotros igual no le creemos a Cambiemos, no esperamos nada de Cambiemos, lo que nosotros queremos es que paren con los despidos, que cambie el modelo económico y que el pueblo no tenga justamente el nivel de daño que está sufriendo con los ajustes, con los tarifazos, con el aumento mañana del boleto, porque vos pensás que estos funcionarios no se toman un colectivo, estos funcionarios no se toman un subte, eso nos pasa a nosotros los laburantes, nosotros mañana vamos a tener un serio problema para poder viajar, los trabajadores públicos como los de la fábrica vamos a tener problemas serios para llegar a fin de mes, entonces hay que decirle a estos funcionarios que recapaciten, que no pueden gobernar para la clase dominante, tienen que gobernar para todo el pueblo argentino. Bueno, mirá, dentro del ministerio la verdad que respecto a despidos los tuvimos bastante pocos, sí es el lugar neurálgico donde se gestiona todos los despidos de todo el Estado y donde se gestiona toda la reforma. Hemos tenido algunos 8, 10, 15 despidos, de los cuales hemos reincorporado gracias a la lucha y a estar todo el tiempo, hemos reincorporado 7 más o menos y estamos en tratativos por otros 6 o 7 que han transferido, pero en realidad acá en el ministerio es bastante tranquilo el tema. Yo creo que es una teoría personal que tengo que en casa del ajustador no se ajusta. Nosotros desde el principio de febrero tuvimos 113 despidos de compañeros que la mayoría estaban ubicadas en lo que es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Dirección de Maternidad e Infancia. Desde febrero que nosotros venimos haciendo medidas de lucha, asambleas permanentes, permanencias pacíficas y logramos la reincorporación de 46 compañeros. Además de la reincorporación, nosotros lo que venimos denunciando del ministerio es el vaciamiento de los programas. ¿Cómo afecta a la población, a la sociedad, el cierre o la disminución de estos programas de salud pública? Y por ejemplo, lo que es el programa de salud sexual, las áreas que fueron desmanteladas es la parte de promoción comunitaria, que son los compañeros que van a las provincias a hacer talleres con efectores de salud, con equipos técnicos y con la población. Eso ya no estaría funcionando. La parte de comunicación, que es lo que distribuye el material con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, eso también está parado. Y los compañeros que son los encargados de hacer la promoción con respecto al dengue, enseñarles a los vecinos cómo hacer el descacharrizado, cómo evitar la propagación del mosquito, también son compañeros que les exigen que cumplan el horario, pero que están sin ningún tipo de actividad. Así que sí, impacta directamente en la población. Bueno, ahí estuvimos entonces con los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado reclamando por sus derechos. Un Estado que esté de cara a la sociedad, que trabaje para el pueblo, naturalmente necesita trabajadores. Esto de vaciar los lugares de laburo tiene que ver claramente con un concepto político y una orientación que día a día, si a alguien le quedaba duda, va quedando más clara.